Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar el daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mía Para no cometer el mismo error Y hace evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Pusido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para colmo de mis males, solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero y lo que te he defendido La gente lo juraba No me convenía que tú no eras buena Y yo que no creía pues a mí no me importaba Porque yo me he soñado toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta En ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Pusido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para colmo de mis males, solamente Dios sabe Lo mucho que te deje sola Lo mucho que te quiero y lo que te he defendido Por tu hacerme sufrir Por tu hacerme sufrir Gracias por ver el video